El destino puede cambiar. Fue mi culpa, Franco. Toqué un tema muy sensible para Natalia y parece que fue en un mal momento. Perdón. Sea lo que sea, todo se puede arreglar hablando. No a los gritos como estaban ustedes. Sí. Mucho menos. Vas a arreglar las cosas a gritos ya que si no necesitas es mi hija. ¿Sí te queda claro? Perdóname, Franco, me dejé llevar por los impulsos. No va a volver a pasar. Espero que aprendas a controlar tus impulsos. No soy yo quien te va a enseñar a hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Estás bien? Sí. Sí, papá, perdón. Yo también me exalté, pero te juro que no voy a volver a pasar. Ya me voy. Vamos, yo te acompaño. Tú me dijiste que le habías prometido a Paolo que no te ibas a detener hasta encontrar a la persona que lo atropelló. Sí, 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 así es. Le prometí que apenas se encuentra en el criminal pienso, pues la verdad pienso llegar hasta las últimas consecuencias para que caiga sobre esa persona todo el peso de la ley. Se lo prometí. Neni. Hola, amor. Mi papá viene cansado de hablar todo el día de leyes. Por favor, no lo hagas hablar. No, no me molesta para nada, la verdad. Mi mamá tiene toda la razón. Perdón, no quería agobiarte. No. Mi mamá te levantaste, hijo. No te levantes. ¡Levántate! Porque me estabas grabando. ¿Me estabas grabando otra vez? ¡Conténtame! ¡Conténtame! No, mi celular. ¿Qué pretendes? ¿Eh? ¿Esto se te hace divertido? ¿Se te hace muy divertido? ¿Para ti es un juego, es un maldito juego? ¿Cómo te atreves a pulsarte así del dolor? ¡Mira! ¡Mira lo que hago con tu gatito! ¡Mira la bultilla, estúpido! ¡Mira! ¿Eh? ¡Mira, tú te la buscaste! ¡Mira, te espero! ¡Que por negros! ¡Ese se te quiten las ganas! ¡De volver a traicionarme! ¡Me oíste! ¡Mira la última vez, Gabriel! ¡Mira la última! ¡Maldita! ¡Mira! ¡Mira tu cuarto! ¡Estás loca! ¡Te odio! ¡Ay, as... ¡Ah! ¿Qué esperas? ¡Pégame! ¿Sabes lo que quieres? ¿Para que te pegue? Ajá. ¿Qué crees? No te voy a pegar. ¿Les estás buscando? Acercarme de mis casillas. ¿Quieres que te dé un pretexto para regresar con la vieja esta, con tu madre, con la asesina, con lo que tú, llámale mamita, como quieras? ¡No, no te lo voy a dar, oíste! Nunca pensé que fuera a extrañar tanto esta cosa. Gracias, Julián. No me esperaba esto de ti. Cualquier en mi lugar lo habría hecho. Oye, ¿y cómo la recuperaste? Tengo mis contactos, Paolo. Pero eso no importa. Apareció. Eso es lo que cuenta. ¿Y a los tipos? ¿Los atraparon? No. Tampoco pudimos recuperar tu celular. Pero, si quieres, te puedo dar uno. Está prácticamente nuevo, nomás que no lo uso. No. Mira, te lo agradezco, pero no. En cuanto pueda, me compro uno. ¿Seguro? Oye, Paolo, quisiera aprovechar y decirte que, independientemente de lo que ha pasado entre nosotros con respecto a Natalia, todo eso, quiero que sepas que entiendo perfectamente cómo te sientes. Si yo estuviera en tu lugar, sentiría el mismo odio por la persona que me atropelló. Porque de pensar que ande tan campante, viviendo su vida como si nada a mí. Algo en el silencio, resonando en mi interior y me sigue por donde voy. Voces en el tiempo me recuerdan lo que soy. Eso que me inspira a soñar. Es por ti, es por ti, es por ti, es por ti vivir. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. En otro momento de mi vida, las dos ya estaremos viendo las estrellas. Bueno, es de noche, pero yo no veo las estrellas. Podemos intentar verlas juntos. ¿Quieres? Y si no puedo ser que veas estrellas. Entonces yo te llevo a la luna. Te quiero con tus locuras, te quiero sin cuestionarlo. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero sin partidura, vas a perder la gordura. Te quiero sin cuestionarlo, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero siempre en mis brazos, te quiero con tus locuras. Te quiero sin cuestionarlo, te quiero, te quiero. Te quiero, 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 te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. El destino puede cambiar, siempre todo a su voluntad. Te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. La policía recibió una llamada anónima de un supuesto testigo y pues este aportó datos del conductor que te atropelló. Tenemos que verificar el testimonio, pero al parecer se trata de... se trata de una mujer. Yo te repito, no es algo seguro, pero si después del peritaje... El testimonio se toma como válido, vamos a tener un buen avance, Paolo. Bueno, ya tienes esa buena información, ¿sí? Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Pues, parece que fue una mujer la que me atropelló, Fraquina. El destino puede cambiar Siempre todo a su voluntad En su lista soy uno más Y me duele hacer...